Muy buenos días compañeros regidores, les damos la bienvenida a esta sesión número 21 de la Comisión Edilicia de Deportes, el día de hoy, lunes 3 de julio, siendo las 10 de la mañana con un minuto. Le pido a mi compañero regidor si nos apoya con el registro de asistencia y la declaración de coro. Con gusto. Ciudadana Juliana Arlet, Mariana Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Ñiguez Franco, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Y Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Le informo, regidora presidenta, que tenemos coro, somos cuatro de seis ediles, por lo tanto es válido el coro. Adelante. Muchas gracias. Entonces, le pido, le doy también la bienvenida a los invitados especiales el día de hoy, al director de fomento deportivo, al maestro Ramón Tejeda Reyes, a nuestro jefe, director de comunicación, el profe César Octavio, y también nos acompaña el jefe de unidades deportivas, Miguel Hernández y Nacho Pérez Durán, de sindicatura. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Nos puede apoyar con la lectura del orden del día, por favor? Con gusto. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, mediante el oficio número 264-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita se apruebe vale de gasolina para vehículo particular Dodge Ram Wagon 99, para un traslado a Guadalajara del grupo del atletismo a abanderamiento con el gobernador. Como punto número cuatro, el oficio número 271-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, se solicita que se apruebe vale de gasolina para los vehículos particulares Dodge Ram Wagon y Nissan Sentra 2004, para los equipos de atletismo representativos del municipio que se llevó a cabo en Guadalajara. Como punto número cinco, mediante el oficio número 291-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe vale de gasolina para vehículo particular Toyota Ace 2013, para un traslado del equipo de fútbol representativo del municipio en el torneo de cuarta división en Guadalajara. Como punto número seis, oficio número 299-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe vale de diésel para el vehículo particular Ford Transit 2020, para un traslado del equipo de fútbol femenil representativo del municipio en el torneo de tercera división en Guadalajara. Como punto número siete, mediante el oficio número 306-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita se apruebe vales de gasolina para los vehículos particulares Avanza modelo 2018, 2018 y Hilux 2017, para un traslado del equipo de fútbol femenil Unión Tepa, ya que tuvo partido de liga regional en Poncitlán. Como punto número siete, con el oficio número 315-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe vale de gasolina para el vehículo particular Urban Nissan 2009, para un traslado del equipo de fútbol representativo del municipio en el torneo de séptima división para Zapopan. Como punto número nueve, mediante el oficio número 329-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe vale de gasolina para el vehículo particular Dodge Ram Wagon 99, para un traslado del equipo de atletismo en Guadalajara y Tonalá. Como punto número diez, oficio número 341-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se aprueben los vales de gasolina para los vehículos particulares Dodge Ram Wagon 99 y Nissan Sentra 2011, para la calendarización de las salidas del equipo de atletismo en Monterrey y en Arandas. Y como punto número once, mediante el oficio 341-44-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe el pago de los instructores que sean requeridos para poder llevar a cabo los cursos de verano deportivos del 31 de julio al 11 de agosto, realizando el pago de 75 pesos masiva, menos la retención por hora de acuerdo a las horas laboradas. Como punto número doce, puntos varios. Y como punto número trece, clausura es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido me apoyen levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto número tres. Con gusto, como punto número tres, mediante el oficio número 264-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se apruebe el vale de gasolina para el vehículo particular, dos ram wagon para un traslado a Guadalajara del grupo de atletismo al abanderamiento con el gobernador. ¿Es cuánto? Gracias. Si están estos, los siguientes ocho puntos, son lo que hemos estado apoyando de vales de gasolina, que continuamos con la problemática de no tener parque vehicular, pero bueno, pues nuestros atletas de alto rendimiento no se pueden quedar sin sus entrenamientos o bueno, yendo a los actos tan importantes como lo es un abanderamiento. Entonces, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, les pido levanten su mano para manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Con gusto, como punto número cuatro, oficio número 271, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe el vale de gasolina para los vehículos particulares, dos ram wagon 99 y Nissan Sentra 2004, para los equipos del atletismo representativos del municipio que se llevó a cabo en Guadalajara. ¿Es cuánto? Gracias. Este va en el mismo sentido. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguna aportación? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cinco. Como punto número cinco, mediante el oficio número 291, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe el vale de gasolina para el vehículo particular Toyota Ace 2013, para un traslado del equipo de fútbol representativo del municipio en el torneo de la cuarta división en Guadalajara. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna aportación? ¿Es en el mismo sentido? Sí. Exactamente. Si están a favor de aprobarlo, les pido levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número seis. Como punto número seis, oficio número 299, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe el vale de diésel para el vehículo particular Ford Transit 2020, para un traslado del equipo de fútbol representativo del municipio en el torneo de tercera dimisión en Guadalajara. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Están a favor de aprobar el punto expuesto? Se aprueba por unanimidad. Vamos al punto número siete. Mediante el oficio 306-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se apruebe vales de gasolina para los vehículos particulares Avanza modelo 2018 y la Hilux 2017 para un traslado del equipo de fútbol femenil Unión TEPA, ya que tuvo partido regional en Poncitlanes. ¿Cuánto? ¿Están a favor de aprobar? ¿Es en el mismo sentido? ¿Es el apoyo de gasolinas? Se aprueba por unanimidad. Vamos con el siguiente punto. Punto número ocho, oficio número 315-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe vales de gasolina para el vehículo particular Urban Nissan 2009 para un traslado del equipo de fútbol representativo del municipio en el torneo de la séptima división en Zapopan. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna aportación, alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número nueve. Punto número nueve, mediante el oficio número 329-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe vales de gasolina para el vehículo particular Dosha Wagon 99 para un traslado del equipo de atletismo en Guadalajara y Tonalá. ¿Es cuánto? Gracias. Están a favor de aprobar el punto expuesto. Es en el mismo sentido. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número diez, oficio 341-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se aprueben los vales de gasolina para los vehículos particulares Dosha Wagon 99 y Nissan Sentra 2011 para la calendarización de las salidas del equipo de atletismo en Monterrey y en Arandas. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Están a favor de aprobar el punto expuesto? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número once, por favor. Mediante el oficio 344-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita que se apruebe el pago de instructores que sean requeridos para poder llevar a cabo los cursos de veranos deportivos del 31 de julio al 11 de agosto, realizando el pago de 75 pesos, más IVA menos la retención por hora, de acuerdo a las horas laboradas. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Aquí sí me gustaría, si están de acuerdo, en cederle la voz al director de fomento deportivo, el maestro Ramón Tejeda Reyes. Si están a favor de que nos explique el punto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Adelante, maestro. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Muchas gracias, regidores. En este punto es para los cursos de verano que se aproximan a finales de julio y principios de agosto, que ofrecemos como ayuntamiento, los cursos de verano deportivos, pues poder elaborar los contratos para los instructores. Ahorita ya estamos juntando tanto los instructores que tenemos en fomento, como también haciendo la oferta a deportistas que nos quieran apoyar en poder instruir a los muchachos en esos 15 días del deporte, con el objetivo de buscar que los niños se motiven o encuentren un deporte que les agrade y se puedan integrar posteriormente a las escuelas municipales. Entonces, el costo es menor que lo que pagamos habitualmente a los instructores. A lo mejor ahorita es porque son menos horas, es un día un poquito más cortito. Pero la importancia de esto es poder contar con el personal suficiente para poder llevar a cabo de forma adecuada los cursos de verano deportivos y tener el personal suficiente para dar un buen servicio a la ciudadanía. Es cuanto. Adelante. Gracias por el uso de la voz. Buenos días, compañeros sediles y acompañantes de las diferentes dependencias. Para la ciudadanía, quien nos esté viendo, ¿qué tipos… Bueno, mi comentario va en el siguiente contexto. Para quienes están escuchando y también para hacer difusión, ¿qué tipo de cursos de verano tendríamos? ¿Qué tipo de programa tienen? ¿Para qué edades y otros detalles que nos puedas compartir para hacer difusión desde este medio? Es cuanto. Gracias. Gracias. Tendríamos desde los cuatro años hasta los doce años, los hacemos en tres grupos de edad, para invitarte a la ciudadanía a ser parte de… Junté en tres grupos, de cuatro a siete, de ocho a diez y once y doce, que son como cuando hay menos diferencia de edad y pueden convivir un poquito más. Y ya con eso tenemos dos semanas, que es del treinta y uno de julio al doce de agosto, me parece. Entonces, ya en estos días ofrecemos los diferentes talleres deportivos que tenemos en el municipio. Tenemos handball, fútbol, básquetbol, atletismo, boli, taekwondo. Entonces, ya en estos… En toda la variedad de deportes, para con el fin de darlos a conocer a los muchachos, de que los niños y niñas puedan ver las diferentes disciplinas, un poquito de aeróbics también y demás. Ya con el fin de ver si a alguno les interesa o les agrada, ya los últimos días los derivamos a las escuelas municipales para que puedan seguir su crecimiento y formación. Y los tenemos en diferentes puntos de la ciudad. También del veinticuatro al veintiocho, tendremos en algunos parques, tendremos en áreas donde a lo mejor no llegamos antes tanto, como a lo mejor en la villa, como a lo mejor en el pochote, con el fin de abarcar la mayor parte de la población posible. Y pues ya los últimos quince días tendremos en los lugares de costumbre, tendremos en los adobes, donde tenemos una gran cantidad de niños, como también en las unidades deportivas, en la Hidalgo, la Morelos, el Pipón, el Tablón, Hacienda, donde podemos también ofrecer el deporte y buscar jalar a los niños a algo más deportivo. Excelente, felicidades, pues bueno, ya tenemos una oportunidad más para que nuestros hijos y los adolescentes tengan un lugar donde desarrollarse una disciplina sana, ¿verdad? Felicidades por su trabajo y gracias. ¿Alguien tiene alguna otra aportación? Adelante. Sí, gracias, buenos días, con su permiso, Presidenta. Sí, también pregunta para Ramón. Entonces, mencionas que son bastantes lugares donde se van a impartir los cursos, entonces pues creo que se van a requerir bastantes también instructores. ¿Cuántos tienes pensado, programado, contratar? Gracias, regidor. Tenemos aproximadamente, son 14 puntos, son 7 puntos del 24 al 28. La ventaja de esto es que los instructores que nos apoyan del 24 al 28, la gran mayoría de ellos repite. Y algunos que por algunas cuestiones de vacaciones o alguna cuestión personal no pueden apoyarnos los siguientes 15 días, pero la gran mayoría repite y habitualmente buscamos tener dos o tres instructores por área para poder trabajar de forma adecuada con los diferentes grupos de edad. En el caso de unidades ya más grandes, como la unidad Hidalgo o como los adobes, que son muchísimos niños, ahí buscamos tener cinco o seis para que estén con cada grupo de edad. Y ahí los dividimos en chicos y chicas, de los tres grupos de edad que conforman los cursos de verano. Para los puntos más, que tenemos un poquito más de chicos o chicas, tenemos de cinco a seis instructores. En los puntos donde a lo mejor vamos incursionando o queremos ir llegando, pues a lo mejor con uno o dos instructores más o menos la vamos haciendo. Pero serán en promedio alrededor de 15 instructores lo que requeriríamos. Más sin embargo, dejamos un poquito abierto esa parte con el fin de si por algo se requiere algún instructor más, tenerlo, pero más ahí estar al tanto. Pero es un estimado de lo que requerimos. Por último, consideran a Aguilillas también. Ahí hay muchísimos niños que están desocupados y que no volvieron a clases, ese es el tema. No sé si van a tener alguna… ¿Van a visitar también el parque de ahí? Es correcto. Sí tenemos, de hecho, ahí está el saloncito donde tenemos el formato deportivo Aerobics. Y sí tenemos, creo que es el de una semana 24 y 28 y los siguientes ya pasamos a los adobes que están ahí enfrente y pues también hay una buena cantidad de niños. Entonces, pues sí consideramos ambas áreas para ir buscando generar más. Excelente, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra aportación? Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, les pido levantar su mano para manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Y como punto número 12, tenemos puntos varios, ¿es cuánto? Muchas gracias. El día de hoy nos acompaña el jefe de unidades. Me gustaría cederle la voz a nuestro director de Fomento Deportivo para que nos plaquitique el siguiente punto número varios. Si están a favor de cederle la voz, les pido levantar su mano. Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, comentando, nos acompaña hoy nuestro compañero Miguel Hernández y nuestro compañero de Sindicatura, el licenciado Nacho. El punto varios consiste en un convenio de colaboración que se elaboró con el apoyo, con el gran apoyo de Sindicatura para poder hacer o poder a lo mejor regular un poquito más algunas escuelas externas al municipio que nos piden la instalación, nos piden el apoyo con el lugar y se les cobra algo de renta, algo más simbólico realmente. Y con ello, pues, buscamos poder llegar o poder regular con el fin de obtener algunas cuestiones un poquito más de becas o algunas cuestiones también de apoyo un poquito más en cuestiones de pintura o algunas para mantenimiento de las instalaciones deportivas. Como así también puedo hacer convenios con algunas asociaciones, instituciones que nos pueden respaldar, como por ejemplo el Campo Hidalgo, que es un campo que nos puede apoyar con la escasez de campos que tenemos ahorita. O además, instituciones que busquen hacer sinergia para tener un instrumento que lo pueda regular. Entonces, bueno, de igual forma aquí tenemos el instrumento que nos apoyó a elaborar esta sindicatura. Y de igual forma, si lo viera bien también nuestra regidora presidenta y pudiéramos hacer uso de la voz al jefe de unidades o a nuestro compañero de sindicatura para ahondar sobre el tema. Así están, a favor de cederle la voz al jefe de unidades. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Más que nada, el convenio de colaboración que pretendemos nosotros realizar es una intención pues de afinar o definir lo que pasa es que muchos deportistas en diferentes áreas deportivas están utilizando la instalación deportiva y están lucrando, yo le hablo a la palabra lucrar en el sentido de que están aprovechándose de la situación y de la instalación. Entonces, nos voy a poner un ejemplo, una escuela deportiva de fútbol cobra 300 pesos por niño y nosotros le cobramos por prestarle la cancha 75 pesos. Y si vemos el promedio de niños que tienen en un club deportivo que son casi 100 niños, pues ellos los beneficiados vienen siendo ellos. Vamos hablando de fútbol, de gimnasia y de voleibol. Entonces, yo quisiera, con el apoyo del licenciado, pues solicitarles de favor, pudiéramos hacer un convenio de colaboración con la intención pues de regularizar eso. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos deportistas ya están utilizando las instalaciones y como les cobramos una cuota muy baja, pues ellos están aprovechando. Por ejemplo, el del karate que cobra 350 pesos por niño, el de la gimnasia cobra 600, 700 pesos por niño, entonces los beneficiarios son ellos. Nosotros no traemos ningún beneficio con respecto a lo que es la recuperación de la instalación, porque les prestamos toda la instalación, les damos luz, les damos agua, les damos el mantenimiento y ese es el problema que se está presentando. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, regidora. Gracias nuevamente por el uso de la voz. No es solo que deja de ganar el ayuntamiento, yo creo que cuando lo debatimos en un momento dado, ese tema ya se ha salido a la luz de que no estábamos enterados de ese tipo de acuerdos que ya tienen muchos años, no es nuevo esto. Y en mi persona, yo lo que comentaba es cómo es posible que en otras dinámicas como de arte, en Casa de la Cultura se cobran 55 pesos al mes, algo así, un promedio entre 50 y 60 pesos, no sé, valen de otras tantas. En el mismo fomento deportivo, es un ingreso de recuperación para el maestro, instructor y en algunos ni tienen costo. Entonces, porque uno sí hace negocio con el municipio y cuántos tienen el acceso para tener esas disciplinas, o sea, es selectivo porque el maestro es tan profesional como otros tantos, pero este sí cobra. Entonces, aquí el tema es que sea viable para todos, todo el que quiera accesar a esos espacios, esas disciplinas, ese deporte. Y esa es la naturaleza de fomento deportivo, fomentar el deporte pero que esté al alcance de todos, que será lo que se busca en esto, en este convenio. Y es mi participación reafirmar, no el municipio quiere ganar, quiere fomentar el deporte y quiere que sea accesible para todos, que es yo creo que el principio básico de este convenio. Es cuanto a mi participación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Platicando con el director de fomento deportivo, nosotros estamos a favor de, como dicen, no es que si el municipio gane o no, en el municipio lo que tenemos que ver es que la gente, y la ciudadanía son los que salgan beneficiados. Comentándolo nosotros, para que fuera un convenio general y no creara controversias de tú por qué esto y tú por qué lo otro, nosotros estamos pidiendo o ver la posibilidad de pedir por escuela 15 becas que directamente se las pidan al municipio, que hagan todo su formato para ver qué personas, como tú lo dices, no tienen la posibilidad de pagar 500 pesos al mes, 300 pesos al mes, y pueda ser solventado, pues ahora sí que por el ayuntamiento. O sea, nosotros estamos dando, como dicen, la verdad es un costo de recuperación, pero si salen beneficiados nuestros niños, nuestros jóvenes, creo que sería el punto que estamos buscando todos. ¿Alguien tiene alguna aportación? Adelante, regidor. Sí, gracias, presidenta. Yo sí quisiera comentar primero, pues que nuestra finalidad es fomentar el deporte y de alguna manera los particulares están apoyando, pero debe de haber reciprocidad, en beneficio de la sociedad, no solamente el negocio. Yo pienso que cada disciplina tiene sus particularidades. No sé si nos pudiera mencionar, Miguel, porque yo sabía, por ejemplo, de… creo que tenis todavía sigue… Sí, pero ya… Tenis, por ejemplo, es un deporte y creo que cobraban pues algo significativo. Entonces, si se pone como para… así como una regla general de 15 becas, pues a lo mejor, pues quién va… primero, ¿a quién le van a tocar las becas? A lo mejor de repente va a salir a los hijos de nuestros… de los funcionarios municipales o X, ya ves, siempre se nos ocurren cosas así y realmente hacia la sociedad abierta, pues no. O de ciertas disciplinas como la gimnasia rítmica, de alguna manera el tipo de personas que acuden a esas disciplinas, pues no es gente así muy… como muy… Descasa de recursos. De clases humildes o algo, siempre son… más bien acude cierta gente de cierto nivel social y que tiene capacidad económica para hacerlo. para hacerlo. Entonces, yo así como una medida general, pues como que quién sabe si cuadre, quién sabe si acudan las 15 personas para hacer becados, quién sabe si realmente sea gente que se les necesite ayudar. Entonces, más bien como que me gustaría que quedara abierto para particularizar en cada convenio y si se vea cuál sea la situación, a algunos a lo mejor pues cobrarles más, porque pues si es un negocio y gran negocio con todas las instalaciones del municipio, todos los servicios y todo, y para gente que realmente no se les necesita subsidiar, porque tiene la capacidad para eso y para más, pues como que no checa. Entonces, yo propongo que quede abierto el convenio para que se particularice a cada disciplina y a cada situación. Esa es mi propuesta, es cuanto. Muchas gracias, regidor. Me gustaría cederle la palabra al licenciado Nacho para que nos pudiera aportar más sobre este convenio de colaboración que fue en el que estuvieron trabajando en semanas pasadas. Adelante. Sí, muy buenos días. Antes que nada, comentarles que Miguel Ángel y Ramón me comentaron, quitaron un problema con el tema de unidades deportivas, donde cuando empieza la administración se encuentran con mucha gente que está trabajando en instalaciones municipales y que no tienen ningún documento ni ningún tipo de... algo que sustente desde cuando están trabajando y bajo qué condiciones. No hay nada que lo regule. Entonces, bajo esa circunstancia, nos piden que apoyemos para poder regularizarlos porque las personas no tienen ningún documento que ampare su relación con el municipio. Yo comentaba que hay muchos riesgos, muchos riesgos de que escuelas particulares trabajen en instalaciones municipales porque la ciudadanía da por hecho que esas gentes están abandadas por el gobierno municipal. Y en muchas ocasiones los instructores ni siquiera cuentan con el expertise o los diplomas o los títulos que los acrediten como realmente certificados para poder dar ese tipo de actividades. Comentaba de la gimnasia artística o la gimnasia, que no sé si es artística, pero la que está ahí en el auditorio, ahí atrás, ahí del frontón, del complejo, que son actividades de mucho riesgo, sumamente riesgosas. Y mucha gente igual sale del municipio, salen de Tepa, van a otros lugares a participar en eventos y todo eso implica muchos riesgos que no están regulados. Toda esa parte no se encuentra en ningún documento. Entonces, lo que hicimos fue empezar a trabajar en un formato, en una especie de modelo universal que pueda aplicar para todas las escuelas, sin embargo, como comentaba el médico, hay que particularizarlo. El formato no establece si es para la gimnasia, si es para el fútbol, si es para el karate, si es para cada escuela diferente. Yo estuve revisando algunos formatos de Zapopan, de Guadalajara, donde en esos lugares hay comudes y los comudes directamente tienen facultades para otorgar los convenios, los arrendamientos, lo que ellos realizan. Pero aquí en Tepatitlán no hay un comude, por lo tanto, el único facultado para poder autorizar y poder hacer los convenios es el ayuntamiento, es el pleno del municipio. Entonces, la idea es que este formato tendrá que verse de manera particular con cada escuela. Si establece condiciones, establece requisitos, establece que se respeten horarios, muchas cuestiones, pero si es un tema que no establece ni el lugar donde está la escuela, cada escuela tendrá que verse, ni el monto que va a pagar, ni el tema de las becas, cuáles van a ser. Entonces, yo creo que sí sería necesario que este formato, en caso de que se aprobara, luego tendría que volverse a aprobar porque cada escuela tendría que tener un documento específico que se aprobara para cada uno de ellos porque no es exactamente igual para todos, ni el costo, ni el lugar, ni los horarios, ni temas que sí habría que particularizar. Entonces, en esencia, lo que se pretende o lo que se va a hacer es que se regularice, que se establece claramente derechos y obligaciones y que quede perfectamente claro que los instructores o la gente externa que trabaja en el municipio tiene obligaciones muy claras también para con nosotros y para con sus alumnos. Una de las más importantes, yo comentaba, es el tema que acredita en el expertise, el que realmente lo que están haciendo tienen la capacidad técnica para hacerlo porque si algo pasa en esas escuelas, aunque sean particulares, si nosotros no lo delimitamos en un tema de responsabilidad, somos corresponsables porque de alguna manera estamos avalando a esa gente que dice que tienen expertise y realmente muchos de ellos no se acreditan con nosotros. Al municipio no llegan con sus documentos que los avalan como realmente expertos en esa materia, reitero, pues taekwondo, el tema de la gimnasia que es de los más riesgosos, en el tema de fútbol, no sé si realmente los entrenadores tengan un título de fútbol que los acredite como para poder hacer lo que están haciendo porque mucha gente tiene toda la vida cuando fútbol y la gente lo reconoce y pues qué bueno, pero eso no basta para ser maestro de fútbol, o sea, no basta para que para que jurídicamente el municipio los avale porque finalmente somos socios de ellos, por eso es un convenio de colaboración. Yo omití el tema de que no sea un arreglamento porque realmente nos estamos trabajando juntos, haciendo equipo con ellos. Al momento que trabajan instalaciones municipales están, el gobierno municipal los avala todo lo que ellos hagan y si nosotros no tenemos la documentación también para acreditar que son, que realmente lo que hacen tienen la capacidad o la calidad jurídica o técnica para hacerlo, pues somos como responsables de ese tema. Entonces, nada más reiterar que sí se requeriría que quizás luego cuando tengan ya el tema de cada escuela que este formato se vuelva a aprobar porque sería aprobarlo para cada uno de ellos que el ayuntamiento en pleno lo autorice. Yo entiendo que todas las escuelas que están trabajando ya vienen de muchos años y ahí están de manera, digamos, irregular pero más o menos trabajando pero ahí se requiere que la autorización salga del pleno y salga para cada escuela no solamente el formato. El formato de aprobarse realmente no resolvería el tema de fondo porque luego se requeriría que para cada escuela se le den permiso y se avale y reitero yo quizás con un expediente de cada escuela donde la persona que viene y solicita el apoyo con la instalación debe de acreditar con un expediente técnico que pueda hacer lo que está diciendo que va a hacer o que está haciendo porque si no lo acredita entonces probablemente no deberíamos de asociarnos con ellos o de permitirle que dispuse instalaciones porque eso implica una responsabilidad para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Bien, precisamente me gustaría que buscáramos esta formalidad ya como lo explicó muy bien el licenciado Nacho no sólo para fomento deportivo sino también para la agricultura que también hay valet y otras dinámicas pero que busquemos un modelo homogéneo cómo hacer desde que hacen la solicitud que no lo han hecho y a partir de esta fecha mi responsabilidad como instructor o certificado de la gimnasia del valet de todo esto pido la autorización para poder ejercer en estas elecciones haciéndome responsable de que los usos tanto del espacio como de las prácticas sean adecuadas y bueno en la parte legal no se aplica pero sí también en las cuotas a mí se me hace muy disparejo y lo dije antes por eso fue tanto la polémica yo creo que comentábamos varios compañeros el hecho de de por qué tú sí cobras 700 mil pesos no sé cuánto cobran en el básquet o en el tenis y así se va entonces vamos homologando eso mira por ejemplo yo mi ejemplo yo lo puse de esta manera ¿qué pasa con el valet clásico? está zapatillas mágicas que es una una escuela privada de valet y casa de la cultura haces fila o sea es no puedes pagar lo que te cobra zapatillas mágicas y él es una estructura de zapatillas mágicas la que da en casa de la cultura o sea es 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 algo que tú dices yo quiero pagar algo particular va no tengo espacio en casa de la cultura hago fila porque no puedo pagar esa cantidad y se les cobra esa cantidad 55 pesos promedio y así está fijado en casa de la cultura tienen una una cuota estándar bueno no tengo ahorita oportunidad para entrar a ballet clásico pero adentro otra a folclórico a otro tipo de disciplina y sigo haciendo fila si no van por tres ocasiones pierden su lugar y entra alguien más entonces está abierto a cualquier tipo de personas en cualquier estatus económico pero es una misma lo mismo lo vemos en cuanto a los pagos a instructores se les paga lo mismo a todos los instructores de casa de la cultura entonces a mí se me hace que podamos buscar algo así en fomento deportivo es para mí lo idóneo y tu contrato es este y se les facilita los espacios por horas y hay más disciplinas o sea si el salón uno es ahorita el ballet folclórico al rato la siguiente hora es este ballet clásico y otros tipos de entrenamientos no es exclusivo el espacio como no les tiene las novedades deportivas verdad pero no le damos la exclusividad nada más a un particular que haga su negocio y todavía este es mi espacio y yo ya lo tengo concesionado por todo este tiempo por dos mil pesos yo creo que es darle oportunidad a todos y las mismas condiciones me parece el modelo perfecto lo hizo muy bien como lo hace siempre es buscar el justo medio para que sea al alcance de todos y sin discriminación somos facilitadores de un servicio más que son de disciplinas deportivas y es un servicio más del gobierno porque al final de cuentas no está beneficiando ni más ni menos que los otros instructores esa es mi aportación humilde y la propuesta a realizar conforme se vaya realizando el contrato con cada uno pero sí que estandarecemos yo fui a Estados Unidos y aprendí no sé cuál técnica entonces yo voy a cobrar dos mil o no sé vamos a empezar a medirte según tu capacidad y no el alcance para la ciudadanía como cualquier otro es cuanto gracias gracias adelante regidor Arturo sí gracias con su permiso presidenta entonces yo creo que pudiéramos a manera de propuesta poner a consideración y sacar el dictamen que se aprobara el convenio de colaboración marco para las escuelas externas escuelas deportivas externas y también que como un acuerdo que se empiece a regularizar cada una de las escuelas ese sí puede ser un acuerdo del ayuntamiento para que no queden más volando sino ya llevarnos el compromiso de que todas se regularicen pero con las condiciones establecidas en el convenio marco ya nada más se fijarían las particularidades como dice licenciado Nacho pues ya cada convenio se tendrá que pasar también por la comisión y luego por el pleno del ayuntamiento porque cada una tiene particularidades muy específicas ¿verdad? Es cuanto Entonces quedaría como el dictamen que se se aprueba como dictamen vaya el universal ¿no? El formato universal de colaboración de particulares con el ayuntamiento y ya en la próxima bueno sería una reunión de trabajo lo que sea para que ya cada ahora sí que cada disciplina tenga diferentes particularidades y quede ya bien pues en cada igual como cada cosa cuando surja ya cada una cada propuesta porque tiene que negociar por las ambas partes entonces ya subí la comisión y luego al pleno porque tiene que ya para ver el pleno ¿verdad? Y también por la área jurídica que tiene que ver la formalidad de cada convenio una pregunta para para el licenciado Nacho perdón sería entonces este tipo de acuerdos subirían como los acuerdos que yo subo en la comisión de salud con cada colaborador médico más o menos similares ¿no? Sí ya con cada particularidad de hecho bueno se le mandó el formato aquí a Miguel para que lo revisara organizara y la idea era que en su momento cuando con cada escuela habría que sentarnos y rellenarlo aquí tiene derechos y obligaciones generales pero sí hay que especificar algunas cuestiones de manera especial y como comenté aquí nosotros como no tenemos un comude no es un tema de Migue o de Ramón poder firmar acuerdos donde prestan instalaciones municipales tiene que pasar al pleno para que se apruebe y bueno nada más quiero comentar así en el tema de no sé si debe hacerlo pero en el tema de lo que comentaba la regidora es un tema importante distinguir porque en este caso estamos hablando de particulares que ofrecen sus servicios no es un tema del gobierno municipal esos servicios esas clases no las oferta el gobierno municipal como algo que ofertamos nosotros por eso el tema de la oferta y la demanda del costo la gente estima que lo del ballet es algo más gourmet las clases valen mucho más caras o cada tipo de escuela tiene su propio como el costo que ellos determinan entonces es un tema complicado porque si no no es un tema que el gobierno municipal esté subsidiando o esté financiando sino simple y llanamente se hace un convenio porque tenemos esas relaciones hay gente que que tiene la posibilidad de dar esas clases y además si es benéfico para que haya ese tipo de instructores que haya esas clases que no se pueden otorgar por el municipio pero quizás el tema de poder regular desde el precio o el valor sea un tema no sé que exceda quizás el tema del propio convenio porque el convenio como se maneja ellos tienen pues la libertad de manejar sus costos igual nosotros vamos a nosotros el director la comisión el pleno va a autorizar el tipo de convenio con cada uno cuántas becas serían las que podrían deberían de otorgar para que se pueda dar un tema de tipo social de beneficio mediante becas gratuitas pero no bajo el tema de regularles los precios porque sería un tema quizás no sé si sea un poco más de lo que se pretende pero ese es mi comentario es correcto nosotros son escuelas particulares y eso no tenemos que perder el sentido nosotros no le podemos decir a la escuela porque no sabemos que incluyan en ese gasto lo que queremos es como decía el licenciado pues ahora sí que realmente estén ofreciendo un que los entrenadores realmente estén capacitados y no pongan en riesgo a los jóvenes y a los niños que asisten y que también por ejemplo yo propongo tener una mesa de trabajo donde nos traigan la particularidad de cada escuela para nosotros ver cómo podría ser el tema de las becas porque cada deporte es diferente y cada deporte incluye un material diferente entonces eso nosotros no podemos no podemos homologar un deporte con costos iguales cuando son costos muy diferentes en el tema de entrenamiento pero sí creo que podemos regular y garantizar la seguridad de cada joven de cada chico que asiste para que como lo decía el licenciado sea un convenio pues de colaboración garantizando los derechos de cada uno y que no sean pues quiero entender de repente pues charlatanes que te estén cobrando y nada más pongan en riesgo a nuestros jóvenes que tienen años sí pero no sabemos si realmente son profesionales en ese deporte y el dar becas sería como lo comentaba el médico Arturo el dar becas es ahí donde podemos llegar a las personas por ejemplo el taekwondo hay fila de niños que nos han solicitado en fomento deportivo porque hay familias que llevan cuatro niños entonces tal vez nosotros podríamos apoyar con dos niños para que siguieran asistiendo que llevan seis siete meses y los ves haciendo rifas y demás y ves que sí lo necesitan y que sí le ponen las ganas y el corazón que yo diría que fueran direccionados a esos niños a esas familias para que pudieran hacer o seguir el fomento deportivo que es lo que necesitamos hacer como ayuntamiento pues yo lo perdón vuelvo a hacer con su permiso presidenta yo lo semejo cuando tenemos instalaciones como el mercado en mi comisión se les cobra una renta o sea tienes un bien y no se te dice si tú quieres cobrar el menudo a tal precio tal cosa así es esto o sea no eres un instructor del municipio pero estás usando una instalación con un costo mínimo y es tu negocio o sea qué decimos en el mercado es muy barato porque te estamos ayudando ¿verdad? así sería acá entonces tienes una renta pero en este caso pues es una renta desigual o sea si te vas afuera no te van a cobrar esos 10 mil pesos por tener tu equipo o mi equipo no sé de quién ser el equipo entonces con el que facilitas ese servicio yo creo que es tema de análisis y competencia porque pues nada más ellos tienen ese privilegio de hacer eso y afuera pues no sé cuánto salga esa disciplina si la haya o no pero si tenemos un comparativo como taekwondo o karate y afuera cuánto cuesta es lo mismo pues entonces rentate un espacio porque entonces no estamos facilitando ningún plus como municipio ese era mi mi punto de análisis pero lo debatiríamos cuando se analice cada contrato que yo estoy de acuerdo con que hay que analizar cada las conveniencias y las exigencias de cada disciplina deportiva ¿verdad? es cuanto gracias gracias entonces si les parece para que pueda subir al pleno que se apruebe el formato de colaboración entre el municipio y las escuelas particulares que están dentro de las instalaciones municipales y de ahí pues ya tener una mesa en cuanto tengan información una mesa de trabajo para posteriormente poder subir convenio por convenio en cada pero particular para poderlo checar nosotros y garantizar ahora sí que los derechos de las niñas niños adolescentes que están asistiendo a estas escuelas si están a favor de aprobar el punto les pido lo manifiesten levantando su mano se aprueba por unanimidad en el siguiente punto barrio tengo de invitado al profe César donde es un punto informativo estaremos ya la selección femenil de Tepatitlán está en octavos de final juega la próxima semana y el profe César nos quería platicar de la difusión y el apoyo que se les estará dando como como gobierno municipal si están a favor de cederle la voz al profesor César les pido lo manifiesten levantando su mano adelante buenos días bien buenos días muchas gracias presidenta la difusión que hemos hecho de la copa jalisco no ha estado marcada por el sexo de los competidores hemos hecho la misma divulgación tanto para la rama varonil como para la rama femenil lo que estamos empleando para llegar a cada uno de los ciudadanos de Tepatitlán y apoyan a nuestros equipos es radio a través del noticiario y algunas pautas también hemos utilizado nuestras redes sociales las redes propias del gobierno municipal y la ayuda que recibimos de los diferentes comunicadores tepatitlenses entre ellos está telecable Tepa por citar algún medio está Tepa en línea está informate Patitlán todos ellos colaboran continuamente con la divulgación de la información de nuestros equipos en el caso particular de los avances del equipo femenil los estaremos dando a conocer esta semana con el sorteo con los compromisos que tenga que enfrentar la selección femenil y también tenemos marcado el día de hoy salir con un agradecimiento para quienes forman parte del equipo varonil que el día de ayer quedan fuera de la participación con un empate y la posterior derrota en penales entonces se tiene que agradecer a cada uno de los chicos a sus entrenadores a sus familias lo haremos de manera pública y a través de las páginas oficiales para el equipo femenil la estrategia de esta semana es tener primero los rivales luego establecer el lugar y horario de los compromisos deportivos por el lugar que en el que queda el equipo femenil asumimos que el primer partido será como visitantes y después la visita será perdón la recepción del partido será aquí en el Tepa Gómez para la definición del posterior paso cualquier situación que tiene que ver con los equipos representativos de Tepatitlán siempre lo consultamos con la dirección de fomento deportivo puesto que ellos son el enlace con la organización de la Copa Jalisco que más hacemos hay una situación que es estrictamente de redes sociales siempre se etiqueta en las transmisiones a la Copa Jalisco y luego hacemos la transmisión de los partidos de local de todos nuestros equipos en Facebook Live esa es la manera en la que contribuimos un último aspecto al principio teníamos los partidos solamente con el audio ambiental y a partir de la celebración de un convenio de colaboración es que el joven Mariano González de Informate Patitlán se suma como narrador de estos partidos lo mismo para ambas ramas está abierto y hasta que culmine la participación de los dos equipos para cualquier duda cualquier aclaración aquí estoy con mucho gusto muchas gracias ¿alguien tiene alguna duda alguna aportación? bueno agradecerle profe por todo por todo el apoyo que nos ha brindado a Fomento Deportivo no nada más en Copa Jalisco sino en todas las disciplinas por primera vez vemos una página llena de atletas y por supuesto quiero tomar estos micrófonos para agradecer el último mes y medio hemos tenido fiestas en Fomento Deportivo por decirlo así estamos muy orgullosos de todos los atletas que nos han estado representando reiterarles nuestro apoyo y como dice usted también agradecerles a todas las familias de los chicos salteños ayer dieron todo en la cancha el fútbol es así el resultado no nos favoreció al final pero nos dieron un partido extraordinario y bueno esta semana el próximo domingo juegan las chicas de Copa Jalisco traen un paso pues están invictas todavía entonces esperando pasar a los cuartos de final y agradeciéndole a todos nuestros atletas que han puesto orgullosamente el nombre de Tepatitlán no solamente a nivel nacional tenemos al tercero más rápido del mundo es Randy una felicitación grande y gracias a todos ustedes porque gracias a ustedes que han estado en Fomento Deportivo que ven que verifican pues hemos podido apoyarlos casi el 100% de las solicitudes que llegan a Fomento Deportivo han sido apoyadas simple y cuanto cumplan con las con las reglas de operación muchas gracias a Ramón que siempre está muy al pendiente de cada deportista en particular y pues gracias a ustedes continuamos con el siguiente punto el siguiente punto es clausura muchas gracias siendo las 10 de la mañana con 50 minutos de este lunes 3 de julio damos por concluida esta sesión número 21 de deportes muchísimas gracias compañeros y buen día gracias gracias gracias